Vete, aléjate de mí. Vete, aléjate de mí. Vete, aléjate de mí. Charles, la estás machacando. Ahora tiene alucinaciones con el programa. No estaba... No ha pasado nada malo, Erin. Estás bien. No hay nadie ahí. Vamos a calmarnos. Llevemos a Erin a su cuarto y que descanse. No estoy cansada. Venga, vamos. Venga, Erin. Ah, ahí estás. Creo que Erin ha mostrado mucho coraje, ¿no te parece? ¿Y dónde está nuestro anfitrión, el señor Dumet? Al parecer ha abandonado la isla. Qué maleducado no quedarse a cenar. Charlie ha conseguido levantar el ánimo. Y menos mal, porque el camino está lleno de retos. Solo puedo observar. Y eso puede llegar a ser frustrante. De algún modo te envidio. Yo solo registro eventos. Tú les das forma. Mejor vuelve antes de que algún amigo tome una mala decisión por su cuenta. Respiremos todos profundamente y mantengamos la cara. No, Charles. Se acabó. Todo esto ha sido muy raro desde el principio y ahora empieza a dar miedo. Ah, relájate. Lo digo en serio. Nada de esto tiene sentido. Odio reconocerlo, pero Kate tiene razón. Alguien ha intentado atacar a Erin. No sabemos qué ha pasado exactamente. Sé lo que vi. ¿A oscuras? ¿Crees que me lo invento? Calmaos todos, ¿vale? Dejadme pensar. Perdone usted. Y abandona el escenario nuestro líder seguro e infalible. ¿Y eso? Charlie está pensando, pero suena como una rabieta total. Es posible. Si no arrasamos con este episodio, estamos jodidos. ¿Estás de broma? ¿Qué? Solo digo que... Llevo años esperando a que tomes una decisión sobre lo que sea. Cualquier cosa. ¿Y ahora esto? ¿Es ahora cuando decides pronunciarte? Lo siento. A lo mejor estoy loca. Pero si Erin dice que alguien fue a por ella, la creo. No estamos a salvo. Solo era un maniquí. ¿Crees que miento? ¿En serio? Creo que estás confusa por lo que viste en la oscuridad. Sé lo que he visto. Vale. Este es el plan. Ya tenemos un plan. Marcharnos. Espera, escucha. No podemos sacar conclusiones precipitadas. Voy a buscar a Dumet para que lo aclare todo. Todo va a salir bien, ¿vale? Y grabaremos lo necesario. No ha aparecido en la cena. ¿Qué te hace pensar que lo vas a encontrar? Una actitud positiva. Deberías probarla. Bravo, Charles. Tus delirios son unos grandísimos planes. Dumet se ha ido. Lo vi, ¿te acuerdas? A lo mejor ha vuelto ya. O quizá no. ¿Tanto daño te haría ser positiva por una vez? Supongo que en cuanto a las ideas de Charlie, no es la peor que ha tenido. No es la peor idea que he tenido esta noche. No te cuelgues tantas medallas. Tus prioridades siguen siendo una mierda. En fin, voy a... Voy contigo. Espera. ¿Tienes que irte? Volveremos. Prometido. Tú, quédate aquí para que pueda encontrarte. No me importa lo que diga. Estoy harta. Sé mis prioridades. Kate. Me voy, Mark. ¿Te vienes o no? Erin vio a alguien. Vale, tienes razón. Lo siento. Es que Charlie dijo... Aquí no estamos a salvo. Eso está por encima del puto trabajo. Sí. Vámonos. Erin, todo saldrá bien. Quédate. ¿No podéis quedaros mientras hago la maleta? No quiero perder el tiempo. Estoy ya al doblar la esquina. Démonos prisa. Volveremos pronto, lo prometo. No, no. Lo siento. Sigo asustada. ¿Podéis dejar abierto para que me oigáis? Claro. Muy bien, genio. ¿Y dónde buscamos a Dumet? No busco a Dumet. Busco los mejores planos. Si acaba apareciendo, genial. Joder. No te importa nada más, ¿verdad? Claro que me importa. Díselo a Kate. Sabes tan bien como yo que si lo preparamos todo y empezamos a grabar, va a querer estar ahí. Idiota. No te importa. No te importa. ¡Gracias! 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 ¿Eso no te preocupa ni lo más mínimo? Vale, es algo raro. ¿Raro? ¿Qué quieres que te diga? Mira, seguro que ha sido Dumet o el jardinero arrastrando algún animal muerto. Quizás sea la cena. Os doy la bienvenida al espectáculo de esta noche. ¡Oh, qué cojones! Presentado por Grantham Dumet. ¿Dumet? ¿Cómo? ¿No se ha ido? Mira, seguro que ha sido Dumet o el jardín. ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¿Qué es lo que te hacipes? ¡No! 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 ¿Also, ¿no? ¡Por favor! ¡Ayuda! ¿Qué coño? ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Estás bien? ¡Dale lo que seas! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Pero qué coño? ¡Para! ¡Mira! ¿Qué es esto? Es una puta trampa. Si levantas el pie de esa placa, esa cosa de ahí ensartará a ese tío. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! 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 ¿Qué he hecho? ¡Hay que salir de aquí! ¡Ya! ¡Charlie! ¿Eh? ¡Vamos! ¿Le... ¿Le has visto? ¿La máscara? ¿Qué coño era eso? ¿Estás de coña? ¡Atrapados! ¡Dios! ¡Atrapados! ¡Atrapados! ¿Qué hacemos? ¡Tirar abajo la puta puerta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hala de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Has oído? Sí. ¿Qué está pasando? ¡Joder! ¡Ah! ¿Encontraste tu cristal? ¡Ah! ¡No hagas eso! ¡Y no te rías de mí! Perdón. No quiero que te cortes. Esa piedra está muy afilada y... Bueno, es súper mágica. Es un cristal de amatista. Te... Ayuda a mantener la calma, recubriéndote de energía protectora. Lo sé. Me acuerdo. Si lo sabes, no lo llames piedra. A lo mejor es que pienso que deberías responsabilizarte de tus emociones y no depender de un cristal para ello. Me hace sentir mejor. Algo que tú nunca pareces conseguir. Sí, cierto. A lo mejor me he pasado un poco. Lo siento. Está bien. Este no es el momento ni el lugar para... Te contaré algo. Vale. Mencionaste antes el trabajo del que pasé. Pues nunca te conté la verdad. ¿Sobre qué? No se trataba de un trabajo. ¿De qué estás hablando? Mi amigo Murray. Quería montar un estudio en Brooklyn. Bellas Artes. Quería un socio. ¿Ese es tu sueño? Sí. Ganaré cero millones. Así que pensé que... Te parecería una locura. Porque lo sería. ¿Nunca has pensado en perseguir primero tu sueño y hacer que funcione a posteriori? Claramente no. Estoy aquí, ¿verdad? Las cosas empezaban a ponerse feas. No, 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 no. No me culpes de eso, Ami. Es todo cosa tuya. Lo sé. Yo lo rechacé porque... It would have taken me away from you. Fue una decisión de lo más estúpida, Mark. Yo... Solo... ¿Qué quieres que te diga? Imagino que esperaba que las cosas cambiaran. En el fondo... Lo sigo esperando. Debiste decírmelo antes. Lo sé. No volveré a pasar por esto. ¿Y si ahora es diferente? Venga ya. No es probable y lo sabes. Perdón. La verdad es que estoy hecho un lío. Mejor nos vamos. Volvamos con Erin y larguémonos ya de aquí.